¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Venga ganadolme! ¡ionó! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡El humo valdrá! ¡No puedo ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabemos con ellos! ¡Alguno vivo debe de quedar! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Me han herido! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Espera! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Adiós! ¡ device! ¡Suscríbete al canal! No sabrán ni quién le dio.